Vamos con baloncesto, 15 triples con un gran acierto desmontaron anoche al Tecniconta Zaragoza ante el FC Barcelona. Los aragoneses cayeron por 11 puntos en el primer encuentro del año. Los dos equipos llegaban al partido con rachas muy distintas, una tendencia que cambió ayer. Los catalanes tuvieron mucho acierto exterior y el Tecniconta poco se pareció al de anteriores partidos como local. Los aragoneses se presentaban delante de su afición con cuatro partidos ganados en sus últimas cuatro apariciones en el pabellón zaragozano, mientras que el Barça había perdido sus últimos siete desplazamientos, dos de ellos en la Liga ACB. El ambiente era el esperado con la mejor entrada de la temporada, cerca de 9.000 espectadores, pero los visitantes lo enfriaron pronto. Primero con Tomic y en el segundo cuarto a base de triples. Siete canastas de 11 intentos desde la línea de 6.75 en los segundos 10 minutos rompieron el partido. Un parcial de 2 a 20 permitió a los catalanes marcharse por encima de la veintena, teniendo su máxima renta de más 25 en el ecuador del tercer cuarto. Aunque el Tecniconta se impuso en el último parcial por 25 a 11, maquillando la desventaja en solo 11 puntos. Benzin con 20 y Jezevicius y Norel con 15 fueron los máximos anotadores en el conjunto de Andreu Casadeval. Es la primera vez que damos quizás una imagen derrotista en un partido. Todos los demás partidos los hemos luchado de cabeza a fin, pero que no nos puede suceder. Siempre a lo largo de la Liga hay partidos de estos, pero que hemos de volver a retomarlos. En la misma línea, Kei Casadeval estuvo el mejor del partido. Norel tuvo una valoración de 27 con 15 puntos, 8 rebotes. El holandés no se mostró satisfecho del rendimiento del equipo, que pareció bajar los brazos. Delante de su afición, algo que no se puede permitir asegurar. Son un equipo más grande que nosotros sabemos, pero tenemos que enseñar nuestro corazón y luchar. El Tecniconta décimo tercero a un triunfo del descenso. Estudiantes el domingo Madrid con una victoria menos y el colista Manresa en Zaragoza serán los rivales ante los que finalice la primera vuelta.